Somos 19 personas hasta ahora. Somos 19 personas, estamos bajo la cobertura de la pastora Mirta Campos, que es un centro de rehabilitación cristiano. Vemos gente en situación calle, con drogadicción y alcoholismo. ¿Y qué es lo que están preparando ustedes para estos días? Nosotros para ahora, para este día domingo, tenemos una lota familiar. A las 7 de la tarde, el día domingo. Va a haber, claro, música cristiana, empanadiras para vender, cositas ricas. Y todo sano, como usted puede ver. Y la adhesión va a ser de mil pesos la entrada. ¿En qué lugar se va a realizar? En General Ibáñez, 1739. ¿Frente de la dieta aquí en Barranca? Ya. Aquí mismo. Así que la cordial invitación para todos que quieran cooperar con la gente en situación calle, para solventar gastos, vestimenta, comida, de todo. Así que vamos a estar esperando una cordial invitación a todos, que nos están escuchando, que nos están viendo. Estas son las entradas. Y para poder solventar los gastos de la comunidad.